¿Cómo recomendar la maestría de Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana a ojos cerrados se lo haría? Ya que en esta obviamente ofrecen conocimientos de periodismo y de comunicación digital y obviamente de toda la parte de comunicación social, pero adicional a esto te abren como la posibilidad de estar inmerso en diferentes campos, en el área digital, en el área de periodismo, en el área de investigación. Entonces ya es cuestión como de los mismos estudiantes buscar el enfoque y la línea de investigación que quieran, pero la maestría como tal te ofrece una variedad de conocimientos bastante amplios que cualquier persona que le gustaría estudiar comunicación social en un grado de maestría, pues tendrá la facilidad de adquirir cualquier línea de investigación rápidamente.